¿Cómo estás? Señoras y señores, ya estamos con Original vs. Remake. Hoy día, Pesadilla. O como se llama originalmente, Pesadilla en la calle Elm, sí señor. El antiguo y clásico Freddy Krueger, protagonizado por Robert Englund, sí señor, contra el nuevo. Año 1984, dirigido por el gran Wes Craven. Aquí tenemos a este tipo loco que a través de los sueños mataba a los hijos. De las personas que alguna vez lo encarcelaron y lo condenaron a morir quemado. Aquí es donde mata a su primera víctima, Freddy Krueger. Con su clásico chaleco a rayos, tipo ¿Dónde está Wally? De veras. Película del año 84, terror excéntrico del bueno, con cuotas de humor. Y mira, ella está soñando, pero con pesadilla. Cuyos daños solo en realidad comienza a tajear a esta mujer. Te pasaste un verdero clásico del cine de terror. ¡No! 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 Inception! Freddy Krueger cobra su primera víctima. ¡No! 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 ¡No!